Veo una mano, una mano como un plato, una mano como una servilleta, una taza o una cuchara. La mano de alguien que estuvo aquí, preparó el desayuno para dos y comió, tomó café, lavó los platos, limpió la mesa, despidió a su visita, puso música y se sentó otra vez. Veo una mano como un recuerdo, un papel arrugado, manos como basura, como algo que alguien olvidó en una habitación vacía. Veo manos cansadas, manos somnolientas, manos inútiles. Veo una mano como un cuenco, como una barca o como un mapa. Una mano como un oráculo. Vidas pasadas, vidas futuras, lo inimaginable. Mis manos esperan. ¿Qué esperan? Mi mano saluda. Mi mano dice, detente. Quédate ahí. No te muevas. Mi mano pide permiso. Mi mano quiere, necesita, cruza, alcanza. Mi mano ahora toca. Mi mano como una nube, como un avión o como un pensamiento. Mi mano como una sombra. Mi mano como un secreto. Mi mano como una serpiente. Mi mano como una almohada, compañera. Me gusta pensar que mis manos no son mías. Me gusta pensar que mis manos no son. Me gusta pensar que no es mi voluntad, sino la de ellas. Me gusta bailar. Mis manos van. Mis manos preguntan. Mis manos toman. Mis manos guardan. Mis manos hacen. Manos que tejen. Manos que cocinan. Manos que dibujan. Que limpian. Que matan. Mis manos pueden acariciar. Rascar. Empujar. Abrazar. Estrujar. Comprimir. Mis manos tiemblan. Una mano como un timón. Una mano que sigue. Mi mano perdida. Mano muro. Mano bandera. Mano poste. Mano árbol. Mano libro. Mano ventana. Mano casco. Mano consolador. Mano lienzo. Manos cavando en la arena de una playa soleada. Mis manos contienen. A veces me canso. Una mano que da. Las manos del panadero. Manos calientes. Las manos del jardinero. Manos vivientes. Las manos de la escultora. Manos que ven. Las manos del pianista. Manos que escuchan. Las manos del pescador. Manos mojadas. Las manos de la curandera. Manos antiguas. Las manos del carpintero. Manos fuertes. Las manos de una madre. Muchas manos. Las manos de un bebé. Manos nuevas. Las manos del ladrón. Manos vacías. Las manos de mi padre. Las manos del zapatero. Manos viejas. Las manos del mago. Manos veloces. Las manos de la florista. Manos de algodón. Las manos de una niña. Manos transparentes. Manos salvajes. Manos grandes. Las manos del piloto. Manos firmes. Las manos del cirujano. Manos precisas. Las manos de la escritora. Manos voladoras. Las manos de la cocinera. Manos necesarias. La mano de Dios. Un cuenco roto. Y una mano que regresa. Sobre mi mesa veo un garabato. El punto final de un cuerpo menudo que se inclina y se levanta. Dentro de esta habitación oscura busco algún otro lugar donde pueda estar. Son ellas las que guían mi vista. Como un faro. Esculpo el viento en un baile torpe y ciego y allá voy. Atientas avanzando. Sintiendo el ritmo de mi pulso sobre la yugular. Sintiendo el ritmo de mi pulso sobre la vez. Sintiendo el ritmo de mi pulso sobre la vez. Gracias por ver el video.